Es la musa que te invita a tocar la suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el aspecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Cómo brilla fuerte y alza Vivo por ella en propio piel Si ella canta en mi garganta, mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la amigo Si está junto a mí Si está junto a mí ¡Gracias! ¡Gracias!